Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los naturales del eximperio de las Españas en ambos hemisferios. Desde la ciudad de Sagunto, cuna de la hispanidad, os habla Alberto. Hoy tenemos un gran programa con dos personas eruditas del tema que vamos a tratar. Y el tema que vamos a tratar es que hace poco fue el día del grito de la independencia de Colombia. Y pronto, pronto, ya en el mes de septiembre, será el día que celebrarán en México la independencia de México. Entonces para ello tenemos a dos personas, aparte de eruditas, singulares. Uno mexicano, una mexicana, de origen sefardita, Johanna Schubitz, y Julio Ortiz, residente en México, pero colombiano de Bogotá. Con ambos vamos a comentar las vicisitudes que se dieron en ambos países comparativamente tras su independencia y después de 300 años de paz, en la que no hacía falta ni mantener ejércitos regulares en ambos países. Y el desastre que vino después para ambos países tras la independencia. El caso más bestia es el de México, porque pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser un país subordinado al capricho y arbitrariedad de otras potencias, entre ellas Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bueno, lo que ha pasado más o menos en casi todos los países hispanos, quizá por nuestra inconsciencia y un exceso de civilismo. Además de todos estos temas trataremos el bombardeo intelectual o cultural que sufrimos los hispanos para generar una especie de auto-odio, auto-desprecio o menosprecio hacia nosotros mismos. Un bombardeo que nos viene vía la televisión, el cine y otros medios, en el cual siempre somos los malos de la película. Eso por una parte. Y lo único que producen es la destrucción de la autoestima del hecho de ser hispano y un complejo de inferioridad artificialmente inducido por el mundo anglosajón vía sus medios de comunicación y las consecuencias que tienen en la destrucción de nuestro amor propio por el hecho de ser hispanos. Es algo absurdo porque, al fin y al cabo, el imperio inglés no dure escasos 100 años y el imperio norteamericano está haciendo aguas 70 años después de obtener su hegemonía tras la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual nosotros estuvimos 300 años creando un mundo infinitamente más justo, más humanista y moralmente muchísimo más respetable que todas las barbaridades, crímenes, genocidios y robos que han efectuado desde los imperios anglosajones desde que obtuvieron ellos su hegemonía hasta ahora. Y bueno, pues aquí tenemos a Joana y a Julio. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, todo bien. ¿Mucho calor por ahí? Menos. Menos. Aquí en España es terrible. Si hay acondicionado no vives. Sí, no, ya menos y ya empiezan las lluvias. Sí, acá. Y estos días ha estado bajando un poco. Bajando un poco. Son dos o tres días. Ayer hasta llovió aquí. Un poquito solo. Llovieron 20 minutos, ¿eh? Tampoco mucho. Hace dos días fue el grito de libertad y he visto a Gustavo Petro y a Francia Márquez pegando gritos por Twitter diciendo la maravilla que es que seamos libres. Tener la libertad y nuestra independencia. Feliz día 20 de julio por nuestro grito de libertad. Y yo digo, ¿libres de qué? ¿De qué son libres en Colombia desde el día 20 de julio del año 2010? Del año 1810. Fue el año 1810, ¿no? Sí, correcto. 1810. ¿Qué libertad obtuvo Colombia, Julio? Ninguna. Todo lo contrario. Fue el comienzo para mí del desastre. Obviamente, Colombia ha tratado, es uno de los países que, a diferencia de otros, no ha tenido tantas dictaduras y tantas guerras civiles como tal, porque yo toda la época de la violencia en Colombia no la considero como una guerra civil como tal, sino una lucha entre poderes. Pero, pues, nos ha llevado a donde está, a ser un país con una desigualdad enorme, con un potencial muy grande, con una gente que podría hacer muchísimas cosas. Pero nunca hemos logrado hacer una economía de escala, precisamente por la balkanización. Porque en el momento en que se balkaniza el Imperio Español y nos volvemos toda esa cantidad de países, incluyendo la Nueva España, que era tan grande, ningún país logra una economía de escala. Obviamente. Entonces, sí. Obviamente. Y para ello tiene mucho que ver las fronteras. Sí, exactamente. Entonces, libertad de nada, de absolutamente nada. Las desigualdades sociales que no existían en el virreinato se van acrecentando por épocas, más o menos, y siguen existiendo. Sociales, económicas, e incluso raciales también, ¿no? En el mismo... Yo siempre he insistido en eso también, que hay una diferencia. Yo siempre he dicho que no hay un tipo de colombiano. Hay miles de tipos de colombianos. Los nativos fueron despojados vilmente de sus territorios. Ellos poseían el derecho y la propiedad de sus territorios concedidos por los rastros. Sí, algunos fueron despojados. Otros, también hay que ser ecuánime con algo, y es que el Estado los abandona completamente. Y esta gente queda abandonada, y queda atrasada, o vuelve al atraso que no tenían el virreinato. Entonces, por ejemplo, en el Cauca, que es un departamento, es decir, una comunidad autónoma, o un Estado, en el caso de México, que estaba dividido con una de las ciudades más prósperas del virreinato, que era Popayán, había una parte indígena. Esa parte indígena es la mitad del departamento, y quedan olvidados estos indígenas completamente, y pues ellos, pues por sí solos, digamos que tampoco hacen nada, y quedan completamente aislados, independientemente si les quitaron las tierras o no. Porque también en eso tendríamos que verlo, porque por ejemplo en el caso de Boyacá, en los sitios en donde hay resguardo indígenas, en Boyacá, que lo conozco perfectamente, había ciudades que eran resguardos indígenas. Muchos de los campesinos que existen y que están en ese momento ahí, muy probablemente eran los mismos en el virreinato. O sea, que sí les quitaron las tierras, pero yo pienso que tampoco fue tan... Pero tenían un poder político. No, en el caso de Colombia no. El campesinado colombiano, en Colombia nunca hay una reforma agraria como tal, como la de otros países. Entonces, el campesino sí queda con su tierra, de alguna manera, el campesino mestizo, digamos, no el indígena, de comunidad indígena como estos del Cauca, sino el campesino mestizo e indígena, también muchos, quedan con su tierra. Pero ¿qué pasa? La economía no da para que realmente el agro sea rentable ni ha tenido siempre los apoyos debidos. Aunque yo ahí sí aboco un poquito por Colombia, porque Colombia no todos los presidentes han sido malos. Han habido muy buenos presidentes. Por ejemplo, en el año del 66 al 70, estuvo un presidente que se llama Carlos Lleras Restrepo, que apoyó el campo, hizo muchísimas cosas, muchísimas cosas, en el Frente Nacional. Eso hay que entender muy bien, porque Colombia es diferente a todos los países. O sea, nunca hay una guerra civil como tal, aunque hay gente que hoy, de izquierda, quiere decir que hemos vivido en una guerra civil. Yo no creo. Han habido enfrentamientos entre los partidos políticos. Hay una corta dictadura militar en los años 50, donde estuvo el general Rojas Pinilla, que fue un excelente gobernante también. Y se genera el Frente Nacional, que era hacer unas elecciones políticas, unas elecciones presidenciales del Congreso y el Senado, en donde el Partido Conservador y el Partido Liberal elegían un candidato único. Y los otros partidos se presentaban. Y así hubieron siete periodos, que tal vez me equivoco en los periodos, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Dace Restrepo, Misael Pastana Borrero, Guillermo León Valencia, perdón, me lo salté, cuatro, cinco periodos. Si me salto uno, perdón en este momento. Y se pacifica el país completamente. Se pacifica completamente. ¿Y qué pasa? Salen las guerrillas de izquierda, promovidas por Cuba, promovidas por la Unión Soviética, promovidas por el Che Guevara, promovidas por todo eso, argumentando que el campesinado colombiano estaba sin los derechos. Y aunque pudiera ser cierto, son los terroristas y unos bandidos. Unos bandidos pagados por, no sé si por la misma Unión Soviética, por la izquierda internacional. Pero las guerrillas han persistido en Colombia, las guerrillas han persistido en Colombia desde los tiempos del asesinato de Gaitán. No, fue posterior. Fue un poco posterior. El caso de Gaitán es un crimen en donde ahí todavía no está el Frente Nacional y precisamente a raíz de eso es que está la dictadura de Roa Espinilla. Simplemente ese es un crimen. Colombia también es un país muy violento. Colombia es un país donde las cosas, si no se resuelven a las buenas, se resuelven a las malas. El crimen de Gaitán hay dos partes y la que yo creo personalmente es que pudieron ser miembros del mismo Partido Liberal. Porque, ¿qué sucede? En las elecciones sale Gabriel Turbay por el Partido Liberal Colombiano y Gaitán como una división del Partido Liberal Colombiano contra el candidato del del Partido Conservador que en ese momento era Mariano Espina Pérez y obviamente gana Mariano Espina Pérez porque el Partido Liberal se separa y posteriormente van a haber unas segundas elecciones y matan a Galán. Pero el nacimiento de la guerrilla no tiene nada que ver con Galán. Ahí había una violencia liberal y una violencia conservadora. Pero Gaitán era liberal. Gaitán era liberal para ti. Sí, 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 era liberal. Permíteme que te dé un dato. Permíteme que te dé un dato. El día que mataron a Gaitán en su agenda tenía una cita. ¿Con Fidel Castro? Fidel Castro estaba ahí. Un joven abogado desconocido, estamos hablando del año 48, llamado Fidel Castro. Sí, Fidel Castro estaba. Y tras la asesinato de Gaitán empezó, se inició la época, fue el detonante de la época llamada de la violencia en Colombia. Claro, claro, claro. Y de esa violencia surgió un pacto en el cual no entró el Partido Comunista colombiano y persistió en mantener un movimiento guerrillero desde los años 50 hasta hoy. Sí, pero las FARC salen... Correcto o no? Es decir, las FARC, el origen de la guerrilla colombiana es... La no, la. Es, es el las FARC. Las FARC es un movimiento impulsado por la izquierda mundial, ¿sí? Que no está ligada al Partido Conservador ni está ligada a Galán tampoco. Esas guerrillas liberales era para tumbar... Te doy un dato interesante, ¿no? A los conservadores que le decían godos. Sí, sí, los godos. Godos. ¿Por qué los godos? ¿Por qué eran los españoles? Por los vicigodos, o sea, sean los godos. En mi familia, por el lado donde mi mamá... En Canarias y en ciudades también los llaman godos. Y mi papá liberal. Pero era por eso, porque los conservadores, como he comentado yo, eran los que estaban siempre de acuerdo con el virreinato en el siglo XIX. Entonces, en ese momento entra la guerrilla a Colombia y pues viene un desastre porque un terrorismo que duró casi 50 años, ¿sí? En el cual muchísimas veces el Estado las tuvo acabadas y no las... y no pudo exterminarlas simplemente por la izquierda internacional, por las ONG, más que los Estados Unidos. Fíjate, es que es que ahí hay un punto y es que en Europa hay una izquierda internacional que está interesada de que la izquierda perdure en la América hispana. Hay una serie de ONGs que tienen contactos con la ONU y Álvaro Uribe Vélez la tuvo acorralada al punto de exterminarla y no la pudo exterminar porque llegaban las ONGs, llegaban en las Naciones Unidas y lo acusaban de derechos humanos y toda esta cantidad de cosas. Y de hecho la paz en Colombia, la supuesta paz en Colombia, que no hay paz porque ahí siguen habiendo disidencias, se hace porque la guerrilla estaba debilitada. Si la guerrilla todavía tuviera una importancia militar, no hubiera hecho la paz. ¿A qué interés internacional interesaba esa guerrilla? Yo creo que estuviera metido en los Estados Unidos para nada porque los Estados Unidos apoyaba completamente a todos los presidentes que la combatieran. Ante cualquier crimen, cualquier policía, lo primero que busca es quién es beneficiado. Sí, sí, pero en ese caso yo sí difiero completamente, Alberto, de pensar siquiera en lo más mínimo que los Estados Unidos estaban interesados. En el estatuto de seguridad en los años 80 con el presidente Julio César Turbay Ayala, los Estados Unidos invierten dinero para acabar con el M-19 y también prácticamente acaban con el M-19 y vuelve la misma cuestión. Posteriormente sube en Belisario Betancur y quiere hacer un proceso de paz, ese proceso de paz se quebranta, aunque el M-19 es una historia aparte y es una guerrilla aparte que nos podría dar para un problema, para un programa completo para tratar de descifrar qué fue el M-19. Esa es otra cosa completamente distinta y el tema es muy largo. Sin embargo, Turbay Ayala tenía controlada también a las guerrillas, tanto a las FARC como al M-19, aplicando estrategia militar. ¿Y tú no crees que esa problemática no es una guerra, es un combate contra los terroristas. Entonces, los métodos que toca hacer para acabar con los terroristas y los tenía arrinconados completamente. Ya, pero mira la evolución que ha tenido. Esa problemática sufría por Colombia en los años 70-80 y sobre todo con el advenimiento de los carteles, el de Medellín y el de Cali, conllevó una afluencia económica enorme a Colombia vía el tráfico de drogas. Ese tráfico de drogas fue combatido y se trasladó a México. El mismo problema con otros, con otros, digamos, con otros actores se está dando pero en México. Porque México ahora no tiene problemas políticos de godos contra liberales ni federalistas contra centralistas. El problema es ahora una serie de mafias que como origen tienen el control de las drogas, o sea, el ser carteles de las drogas y que han devenido en tener el control incluso de la economía de grandes territorios de México. Hasta el extremo de que tú te tomas una Coca-Cola en algunos sitios de México y esa Coca-Cola se la estás comprando perdón por la policía no es mi intención esa Coca-Cola se la estás comprando al cartel que controla el territorio. Compras un kilo de carne y eso te lo está vendiendo un poder económico surgido del poder de las drogas. Compras un kilo de arroz y te lo está vendiendo una mafia. Y luego podemos extrapolarnos al tráfico de niños para pederastria o para el tráfico de órganos y barbaridades aberrantes como estas que surgen. ¿Esa problemática no se ha exportado de Colombia a México? ¿Tú qué opinas, Joana? Pues ahorita sí, no. La situación en México específicamente de esto de lo que es el crimen organizado, Alberto. ¿O en general? ¿En general? Y el crimen organizado es que ocupan las funciones que ocuparon en su día Pancho Villa, Carranza y Emiliano Zapata. La diferencia no son líderes sociales. No, México, claro, que ahorita sí tiene un problema bastante fuerte y terrible de crimen organizado. De crimen organizado muy, muy grave donde, como tú dices, el crimen organizado está metido en la economía formal, ya no nada más en la ilegal. Si, por ejemplo, si tú vas al estado de Guerrero, donde están estas playas de Acapulco y demás, pero el crimen organizado controla, por ejemplo, la distribución de pollo, por ejemplo. hay una parte en Michoacán que está tratando también de controlar lo que es el aguacate, el limón. Entonces, pues, algunos estudios dicen que el crimen organizado controla entre un 30 y 40% del territorio nacional y el problema, Alberto, es que antes el crimen organizado en México solamente se dedicaba al narcotráfico y, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, la cuestión de México es de que es muy atractivo porque tenemos frontera con Estados Unidos. Entonces, al final era la exportación de todas estas drogas, incluyendo la cocaína, hacia Estados Unidos, incluso con la muerte de Pablo Escobar, es que los cárteles mexicanos desplazan a los colombianos porque los colombianos ahora obligatoriamente necesitan a los mexicanos para pasar la droga, sobre todo cocaína, y este, pero, bueno, que el mercado, la ambición siempre es llegar a Estados Unidos, pero el problema ahorita, Alberto, es que el crimen organizado en México ya no solo se dedica al narcotráfico, hoy por hoy el crimen organizado, las ganancias están a la par en las drogas, que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tráfico de personas y, aparte, el crimen organizado también que se se diversificó, se diversificó también en extorsión, lo que se le llama cobro de piso, derecho de piso, protección, entonces, que es muy, es muy grave lo que está pasando ahorita en México. ayer, lo que fue ayer noche, aquí en Ahora de España, me estaban dando testimonio una señora que fabricaba pues, manufacturas y quiso poner una parada en un mercado para vender sus manufacturas y desistió de hacerlo porque enseguida apareció el mafioso de turno queriéndole cobrar un derecho de piso un derecho de piso es una extorsión para quien no lo sepa es una extorsión por la cual te permiten que tú ejerzas una actividad comercial industrial o económica del tipo que sea siempre y cuando el mafioso de turno cobre de ti o te dejes parasitar por unos señores que o si no te parasitan pues directamente te matan así es o te queman el negocio o te queman el negocio y ahí el mismo el esposo de esa señora me contaba que hacía dos días le habían puesto un cuchillo en el cuello porque él es ingeniero en una obra que estaban haciendo cerca de Acapulco y ciertos mafiosos pues pretendían extorsionar a la empresa constructora no sé de qué manera ni con qué fin pero para ello lo que hicieron fue intimidar a unos de los a un ejecutivo de la empresa que era el ingeniero este así es así es como se las gastan para cobrar unos impuestos arbitrarios que no son es como si fuera un impuesto pero que te lo cobró una mafia bajo la premisa de la bolsa o la vida y eso el estado no puede controlarlo porque según otros testimonios que tengo pues resultó ser que la mafia le pagaba mejor a las fuerzas especiales del ejército mexicano y a la policía y a los jueces que el mismo estado sí y que tienes una ausencia una ausencia del estado terrible entonces el estado no puede controlar ni sus propias fuerzas de seguridad ni su propio poder judicial con lo cual México está en un estado de falta de independencia de poder judicial y de falta de seguridad porque es que la seguridad y el poder judicial están totalmente corrompidos cuando no extorsionados porque todo se junta porque todo el mundo no es corruptible sí hay un problema una crisis de inseguridad muy fuerte en México actualmente entonces la pregunta es un país donde el 60 o el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza ¿cómo va a poder remontar hacia la prosperidad con total carencia de garantías jurídicas? el estado no te defiende y los mafiosos te extorsionan ¿quién va a invertir? ¿quién va a crear riqueza en México o en cualquier país hispanoamericano? sí no es lo que te decía aquí es una ausencia de estado y un desmantelamiento de las instituciones tú decías eso se tiene que crear un pues se tiene que tiene que haber un verdadero estado de derecho e instituciones fuertes sin importar quién gobierne y un verdadero respeto hacia la ley y no haber impunidad eso es lo que lo que también debe de pasar con un control de pues con una división una verdadera división de poderes hoy por hoy los militares no son los que deben de luchar contra el crimen organizado porque finalmente las instituciones se corrompen un poco ahí sí quizás tomar el ejemplo de lo que pasó en Colombia que se creó un cuerpo una policía fuerte pero sin militares entonces sí podríamos aprender de lo que pasó en Colombia el DAS si el DAS y la policía nacional y la policía nacional que ahora estoy preocupado con Petro y con esta otra señora que pase porque el ejército nacional y la policía nacional el ejército en sus diferentes facciones la fuerza aérea la armada nacional y el ejército como tal fueron unas instituciones preparadas precisamente durante los 70 y los 80 para combatir el crimen y lo llegan a hacer muy bien en cierto momento y hay que decirlo ahí con la ayuda de los Estados Unidos es decir los que terminan el narcotráfico los que ayudan a terminar el narcotráfico es el ejército colombiano pero sí con el apoyo de los Estados Unidos y fue muy muy útil todo el plan Colombia y todo hay gente que dice que no yo veo que sí fue útil porque de esa manera pudieron minimizar el narcotráfico porque el narcotráfico nunca desaparece pero en el ejército colombiano primero que todo es un ejército diferente al resto de países de la América Hispana hasta el gobierno pasado esperamos que no es el ejército más importante es algo terrible y es que el ejército colombiano era y la policía era completamente ligada al Estado de Derecho en la medida de lo posible yo no digo que el policía por ahí no fuera deshonesto pero la institución era una institución honesta organizada y profesional y por eso Colombia el narcotráfico nunca llega a los límites que ha llegado con médico ni el crimen organizado tampoco entonces yo personalmente conocí en mi labor de tecnología de la información yo tuve como clientes durante muchísimo tiempo a prácticamente todas las instituciones tanto de la policía nacional como como del ejército y y el ministerio de defensa y era una una magnífica organización lo que pasa es que en Colombia pasan unas injusticias tan espantosas como que los militares que defendieron la democracia en la toma del palacio de justicia si si me acuerdo están en la cárcel y Petro que formaba parte de esa organización es el presidente de Colombia en este momento entonces es un país absurdo es un país imagínate eso o sea de que viene todo eso esa incontrolabilidad de los países yo pienso que aquí voy a hablar clarísimo cuésteme lo que me cueste pero realmente yo sí creo que que la persecución que inicia Juan Manuel Santos y el daño que le hace Juan Manuel Santos al país es absolutamente increíble él genera una no hablemos de la traición política que le hace Álvaro Uribe Vélez sino que genera una mala información una leyenda negra de Álvaro Uribe Vélez de su gobierno que él forma parte y para querer ganarse un premio nobel y hacer un proceso de paz genera odio y resentimiento y entre esos genera una comisión de la verdad donde los malos del paseo como decimos en Colombia o sea termina siendo los militares y no los delincuentes la guerrilla los grupos paramilitares que yo también ahí abogo el grupo paramilitar surge se vuelven más delincuentes que los guerrilleros pero surge ¿sí? como consecuencia por la parte privada para poder proteger sus intereses de la guerrilla pero no porque el ejército y la policía no lo pudiera hacer sino porque vuelvo a lo mismo el tema de los derechos humanos de la izquierda internacional de las ONGs que están aquí en Europa están en Noruega están en muchos países todas esas ONGs son el periódico este francés Le Monde Diplomatique ha permitido que en Colombia existieran bandidos durante 50 años vale pero hay un dato en el libro no son otra cosa el cual Luis Santos valida les valía la lucha ¿cómo valía la lucha Alberto? en el momento en que hasta que estaba Uribe en el poder se les decía bandidos terroristas y esta persona les pone el título de insurgentes entonces pasa lo mismo que con los traidores que cometieron la desgracia que comienza el 20 de julio de 1810 son insurgentes pero hay un dato ineludible la lucha de terrorismo de traición de todo se valida con un simple título ya pero Julio es como si a la ETA mañana alguien le da el título de insurgente y ese título se lo da Juan Manuel Santos Calderón para hacer un proceso de paz que supuestamente iba a salvar a Colombia y para que él se ganara su premio nobel pero Julio Joana hay un dato ineludible y es que igual que en 1810 ciertas actividades se financiaban con libras esterlinas no te oigo no me oyes que hay un dato hay un dato ineludible que igual que en 1810 esas actividades insurgentes o sediciosas o secesionistas se financiaban con libras esterlinas la posteriormente estos problemas que estamos hablando se financian con dólares hay una afluencia de dinero que financia estas actividades y esa afluencia de dinero viene se supone que vía el tráfico de drogas de Estados Unidos a esos grupos terroristas o narcotráficantes o como le queramos llamar porque al final todo se mezcla no sé si me has podido oír Julio yo creo que no yo creo que no te está oyendo tú sí que me has oído ¿verdad Joana? sí que estas actividades se están financiando con dólares de Estados Unidos yo creo que bueno no sé en el caso mexicano ahorita me parece que en Estados Unidos hay mucha preocupación por por lo que está pasando en México y el presidente Biden tiene mucha presión porque hay que decirlo Alberto hoy por hoy la principal causa de muerte en Estados Unidos es muerte por sobredosis y lo que comentábamos por esto por el fentanilo entonces hay mucha presión por ejemplo para declarar a los grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas y entonces ahí la legislación de Estados Unidos ya es distinta Biden no ha querido hacer eso para mantener pues una buena relación con el actual gobierno de México pero hay sobre todo de grupos sobre todo del partido republicano y demás pero hay otro dato muy relevante y es que de cada dólar que genera la droga 20 céntimos 20 centavos se quedan en México los otros 80 centavos se quedan en Estados Unidos bueno porque es todo lo que es lavado de dinero se quedan en las instituciones principalmente seguramente en las instituciones bancarias de lavado de dinero de de Estados Unidos hay que ver que eso yo es lo que también siempre digo hay que ver se habla mucho de la corrupción de México pero hay que hablar también de la corrupción de Estados Unidos es que la proporción es de 80-20 80-20 no y hay alguien que deja pasar tanto tanta droga es que también es un gran negocio para Estados Unidos es negocio y que principalmente se puede quedar en las instituciones en lavado de dinero Alberto pero hoy por hoy si ya les está afectando porque porque los muertos ya no solo se quedan del lado de México también ya hay muertes por sobredosis en Estados Unidos entonces ahí sí ya no ya no conviene ya hay presiones por combatir esto yo estoy horrorizado de algunos vídeos que me llegan de Estados Unidos de cómo van la gente como zombies después de drogarse como por el fentanillo este y de la inmensidad de gente que se muere en la calle nada más recibir una pequeña dosis bueno porque es muy letal tiene un efecto de 50 veces más que la heroína por eso es que están por eso es que te mata al instante pero se combate mucho para para cuestiones también del dolor entonces sí es es explicar eso es bien complejo bien bien complejo Alberto porque todo esto empieza por por drogas legales en Estados Unidos ¿no? como la oxitocina los opioides que las que las han hecho farmacéuticas legales y que el fentanillo tiene origen farmacéutico entonces pero sí es mucho más potente que la heroína y más barato más barato que las drogas legales ¿qué analogías ves entre la historia posindependencia de México y la de Colombia? ¿Joana? mira yo yo te puedo decir hagamos 200 años yo no yo lo que también te puedo decir es que bueno aquí también habían diferentes grupos ¿no? con distintos intereses y pues había un grupo que quería independizarse también de España por sus propios intereses es más el mismo el mismo Iturbide pues era hijo de un terrateniente español que en un principio combatió a a Miguel Hidalgo y a los independentistas de México ya después ¿Quién era realista? pero ya después vio que no los iba que no los iba a vencer y se cambió de bando ¿no? y entonces negoció con Vicente Guerrero y ya después se hizo independentista pero quizá tenemos una distinta perspectiva quizá porque a ti te haya llegado la información de otro sitio los independentistas en México fueron derrotados quien ganó fueron los realistas lo que sucedió es que en España se impuso la constitución de 1812 él necesitaba poder a las élites aristocráticas y eso fue lo que ya no le gustó a los realistas mexicanos porque perdían privilegios y perdían poder exacto podemos afirmar rotundamente que la independencia de México fue para preservar los privilegios de su élite así es y bueno no por la libertad no para conservar y así fue ¿no? tan es así que después de la independencia pues se forman igual dos grupos ¿no? le podemos llamarlo también los conservadores o los centralistas y los liberales o los federalistas que durante el siglo XIX nunca se llegan a poner de acuerdo y empiezan estas luchas y estas guerras civiles para ver qué proyecto de nación pues imponía para México ¿no? entonces y pues dependiendo la verdad Alberto dependiendo el año y demás es el proyecto que triunfa ¿no? ahí vamos a tener gobiernos conservadores gobiernos liberales y también las diferentes constituciones que tiene México ¿no? la del 24 la del 48 o 47 la de y ya después la de ¿no? la guerra la guerra de reforma con Benito Juárez sí y después en la época post-revolucionaria la de 1917 que es la que perdura hoy que además es una constitución muy muy reformada pero dependiendo el año es la corriente de qué constitución es sí pero esa constitución de 1917 lo que trajo fue la guerra de Cristera ¿no? por algunos por algunos artículos porque bueno pero pero no la de 1917 ya desde 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 Benito Juárez se empieza pues empieza a que México sea pues un país laico se empiezan a expropiar los los inmuebles de de la iglesia católica se le empiezan bueno lo que pasa es y antes y antes tengo datos de que California las misiones de California eran se fueron convertidas en rancho en 1833 empieza lo que pasa es de que se se quiere son grandes extensiones de tierra que no 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 es no lo no se cultiva no nada y entonces empiezan a quitárselas pues para tratar de hacer una sociedad o devolvérsela a a la gente ya sea indígena o a los campesinos pero este eso y el artículo 3 que el artículo 3 habla sobre la educación entonces y sobre todo Alberto cuando llega cuando llega de presidente Plutarco Elías Calles que realmente si profundiza eso y demás empiezan a ver estas pues esta esta guerra cristera si no el detonante fue Calles de la guerra cristiana de la guerra así es es correcto y que prohibía la práctica de la religión no tanto no tanto así pero si quitar muchos privilegios y sobre todo se da en Michoacán que es uno de pues un estado muy muy católico y pues fue una guerra muy muy también muy muy violenta de ambos lados Alberto y que curiosamente es quien acaba mediando para que se acabe esta guerra cristera es el embajador de Estados Unidos curiosamente 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 así que no y el país ya tampoco en términos de carga fiscal ya no podía aguantar tanto gasto por tanta guerra mira un dato la ley de 1856 la ley lerdo de tejada de tejada permitía la confiscación de las tierras comunales indígenas y las de titularidad religiosa para su venta por lotes así es que acabaron eso se incrementó exponencialmente durante el porfiriato acabando bajo control de inversores norteamericanos sí pero que lo pagaron fueron los yakis y los apaches yakis creo que mataron a 20.000 y el resto los deportaron al sur del país sí y los estuvieron esclavizados el día de hoy en México los estados del sur es donde más población indígena hay pero del norte y del norte también en el norte también hay grupos los yakis eran de Sonora si no me equivoco de Sonora sí pero los deportaban los deportaban al sur bueno y a otros estados sí ahorita todavía hay presencia allá en el norte del país pero principalmente México tiene una población del 10% de de indígenas de nativos y que se concentran en el sur del país principalmente Oaxaca Chiapas en esos estados curiosamente en el siglo XIX los nativos sin excluir que en el sur lo sabían pero la frontera norte con Estados Unidos era una una población de alta densidad de nativos yakis apaches y otras muchas tribus o pueblos sí y también estaban pero estaba también muy despoblada Alberto por eso fue muy fácil la independencia de Texas y demás porque y por las malas comunicaciones y por los pleitos que había en México estas guerras civiles y demás la verdad es que no nadie se se preocupaba de esos estados los problemas me consta que los problemas que tuvieron en Estados Unidos con los con gran parte de los indios un problema procedía en México especialmente con los apaches los apaches que durante muchos años tuvieron en vivo a los ejércitos norteamericanos eran los apaches desplazados de las matanzas que habían hecho en el norte del país los gobiernos de Porfirio Díaz es el caso del indio Jerónimo que era que era cristiano hablaba español y habitaba en el norte de México le mataron a toda su familia a su madre a su esposa a sus hijos la mataron los mexicanos y tuvo que huir y se convirtió pues eso en lo que fue una tribu guerrera los Chiricagua en Estados Unidos sí lo que pasa es que en Estados Unidos a las comunidades autóctonas las metían en reservas a las que no mataban exactamente a los que no a los que no a los que no a los que no mataban las metieron en reservas cosa que aquí no no pasó la tesis donde quiero llegar la tesis que pretendo defender es que parte de esos conflictos eran conflictos exportados desde México especialmente el conflicto con los apaches ok es que los apaches que no siempre habitaban en la zona de la fronteriza entre México y Estados Unidos ellos no concedían esa frontera porque ellos habían habitado en Nueva España Sí en lo que hoy serían los estados del sur de Estados Unidos Sí Arizona y Nuevo México exactamente y hasta Texas Sí sí correcto correcto y todo esto procede de una política de represión sistemática tengo un dato de un gobernador de Sonora en el cual en el parlamento de Sonora animaba directamente al exterminio de los apaches ahora tendré el dato concreto cuando lo encuentre Sí sí bueno también también el mismo Porfirio Díaz Eso no pasaba cuando era Nueva España ¿Hubieron conflictos con los nativos conflictos armados en Colombia Julio? ¿Con los indígenas? Sí conflictos armados No hubo en la conquista hubo conflictos armados obviamente pero solamente cuando los indígenas atacaban a los conquistadores nosotros lo que yo siempre he dicho y lo argumento y y como descendiente directo de conquistadores lo sé perfectamente nosotros llegábamos siempre en paz con las espadas guardadas y solamente las sacábamos en el momento en que nos agredían desde un principio se comienzan a hacer acuerdos con todas las tribus indígenas y los caribes pues que eran unos salvajes absolutos caníbales que estaban alrededor de toda la sabana de Bogotá y de ¿Hasta ahí llegaban los caribes? Claro 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 habían se les llamaba caribes ¿no? pero realmente eran unas tribus con las cuales los chipchas y los muiscas llevaban en guerra ¿te refieres a los pijados? no si los pijados también pero no estaban a ver en el área de Boyacá y de Santa Fe estaban los panches en lo que hoy es Cundinamarca en los musos que eran los que en una parte de Boyacá en las montañas y estaban los pijados en 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 lo que actualmente es Tolima y habían unos peor de salvajes en Antioquia que todavía hay unos sobrevivientes que son los enatabubes eso no los conozco que de pronto esto estoy diciendo ya ya te digo el nombre que son los que asesinan a Andrés de Valdivia entonces la conquista fue supremamente dura y lo primero que hace el el ejército que era un ejército profesional a diferencia en un ejército absolutamente profesional los 180 hombres que llegan vivos con el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada era un ejército profesional hace un acuerdo con el cacique Muisca o Chipcha Muisca y Chipcha es lo mismo para combatir es lo mismo pero pero ahí hay antropólogos que dicen que la parte Muisca es la parte lingüística mientras que la parte Chipcha es la parte étnica pero digamos que para mí es lo mismo y hace un acuerdo para combatir a los panches y derrotan a los panches porque era un ejército absolutamente profesional porque había hombres como Gonzalo Suárez Rendón que había estado en las legiones de Italia y había peleado con Sonimar el Magnífico era el jefe de infantería era el el jefe de infantería el fundador de Turja entonces en con solo estrategia militar vencen a los panches logran controlarlos a todas esas tribus y esos fueron los únicos conflictos a partir de ahí ya no hubo más conflictos en Antioquia hubo la conquista fue muy difícil estas tribus prácticamente no se dejan conquistar hacen el el dramático y horrible episodio de Andrés de Valdivia y posteriormente Gaspar de Rodas vuelve y los conquista y los somete en lo mismo sucede con los pijados y hay una paz de 300 años con los indígenas más que nada porque había un acuerdo con la tribu mayor Italia lo que no se pudo hacer en México claro claro lo que no se pudo hacer en México y porque desde un principio a respetar sus derechos y sus deberes en 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 Boyacá los los resguardos indígenas se les otorgaba tierra se controlaba los encomenderos toda la leyenda negra es espantosa yo tengo un documento del archivo de Sevilla de un ancestro directo mío que era un encomendero y regidor de Tunja donde un indio pone una demanda porque de pronto había hecho algún abuso y existía la ley y se sancionaba al encomendero y el encomendero realmente a partir de la segunda generación o desde la primera generación respetaba los derechos en 1542 fueron abolidas las encomiendas si no me equivoco no no yo pienso que duraron más no no muchísimo más no no las encomiendas yo pienso que van hasta el siglo XVI ese dato sería interesante hombre la guerra que hubo en Perú la guerra que hubo en Perú contra Gonzalo Pizarro fue por la abolición de las encomiendas en las leyes nuevas de India no las encomiendas se duran más pero es que las encomiendas no eran tan malas como las pitan para nada los indígenas o sea trabajaban tenían su salario tenían su tierra tenían se les educaba porque es que esta gente esta gente pues eran eran salvajes completamente o sea en los episodios del de la conquista de los muiscas hay hay el dramático episodio que se ha narrado tantas veces donde lo voy a contar brevemente para los que no lo saben donde cuando llegan los 180 hombres el primer mito es que dicen que llegaron vueltos nada y desnudos sino es que yo no creo eso personalmente era un ejército absolutamente profesional en el cual el 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 Fernández de Lugo había traído la mejor gente de España en el momento que para hacer esa expedición fue una expedición muy muy costosa que que el adelantado Fernández de Lugo no la puede financiar él solo salen de las Canarias y tiene que conseguir capital de dos mercaderes italianos muy ricos que ya llevaban muchos años en las Canarias para hacer esta expedición y y su hijo Alonso de Lugo que termina mal un poco pero hace una magnífica labor escogiendo a los hombres que fueron a a la conquista de la nueva Granada él va obviamente como como nombrado gobernador de Santa Marta él quería por ser adelantado en de las Canarias no porque porque su padre fue el que terminó la conquista en de las Canarias él quería que le otorgaran descubrir la boca desde el río del plata pero Carlos I le otorga el derecho a Pedro de Mendoza entonces lo nombra gobernador de Santa Marta y arma una expedición increíble y estos hombres llegan y cuando llegan a la sabana de Bogotá y ven un anciano amarrado entonces ellos lo sueltan posteriormente y dicen bueno que está pasando posteriormente ven un joven amarrado también vuelven y lo sueltan y posteriormente comienzan a lanzar niños entonces ellos para que se los comieran pensando que eran caníbales los españoles eran caníbales y le estaban ofreciendo carne humana a los dioses o sea de ese nivel eran los muiscas los tipos cuando salían en batalla se ponían atrás momias de guerreros que habían muerto en combate imagínate ese horror una momia colgada atrás en la espalda no entonces lo que hace la corona es educar a todas estas personas crearles unas magníficas condiciones en los resguardos que trabajen en las encomiendas y y los encomenderos estuvieron completamente vigilados durante dos siglos que que probablemente duró la 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 no sé si tienes el dato de que el muisca fue lengua oficial o cooficial en Colombia hasta 19 el muisca es la misma lengua es si lo que dicen algunos antropólogos es que el chipcha es la etnia y el muisca es debe ser al revés debe ser al revés porque existe la familia lingüística de las lenguas chipcheanas entonces yo entiendo que el muisca era una lengua de su familia también igual que el pueblo si estos como tú sabes su poder económico era la sal estos tipos que tenían la sal y pues eran bastante salvajes menos que los otros que rodeaban la montaña a la nueva granada siempre llega gente excepcional como por ejemplo el don Pedro de Urzúa que llega posteriormente que muere en el trágico acontecimiento de la expedición de los Marañones o sea don Pedro de Urzúa era una persona excepcional los oidores los regidores que llegaban a toda la América Hispana era gente de primera línea en España y y y Santa Fe no fue la excepción Jiménez era un gran intelectual claro 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 el don Pedro de Urzúa era una persona desde la nobleza baja de Navarra y él llega con en Miguel de Jarmendariz que era su tío llega llega muy joven todas las personas o sea los por ejemplo un ancestro mío que es el Lorenzo de Suárez el de Figueroa que era el maese o maestre de campo maese le decían de campo de Andrés de Valdivia y conquistador de de Remedios y otras áreas de Antioquia era de la nobleza media y de la nobleza alta de España también o sea la gente que llega a la nueva Granada es excepcional y obviamente a todos los virreinatos ¿no? entonces la leyenda negra lo que nos ha mostrado es que se combatió a los indígenas que se les torturó nada de eso es cierto nada de eso es cierto ¿fue más un acuerdo que otra cosa? acuerdos todo el tiempo se hicieron acuerdos cierto con estas otras tribus pues que que no se podían hacer acuerdos porque ni siquiera o sea ahí en en Boyacá hay otros pueblos también donde hay toda la clase de aberraciones posibles habidas y por haber sodomía mutilación a los niños toda una cantidad de cosas que lo que hace la corona es evitarlas eso sí y pues pues esta gente a los 100 años ya estaba completamente incorporada al nuevo reino de Granada y en el siglo XVI se vivía completamente en armonía en tanto en Tunja Popayán en la región de Santander y la región en de la costa fue un poco diferente también ahí se hicieron acuerdos en algún momento dado con con las tribus Tayronas se le respetó su territorio muchos se mantenían aislados y se le respetaba el territorio en ningún momento dado se le quitaron en sus tierras como tal ni mucho menos hay que tener en cuenta más detalles es que nosotros nos centramos mucho en los conquistadores españoles pero omitimos un dato y es que la mayor parte de la conquista los españoles eran muy pocos incluso posteriormente la la administración estaba generalmente controlada por criollos y descendientes de mestizos y de nativos hasta el extremo de que bueno el norte de México Nuevo México California Texas prácticamente no fue conquistada por directamente por españoles sino por los propios mexicanos bueno no por hispanos en este caso pero no hispanos criollos y nativos pero más a más es que Filipinas Filipinas se puede decir que es una conquista taxalteca si totalmente si sobre todo en la Nueva España yo pienso que en el Nuevo Reino de Granada la población indígena era menor la cantidad de indígenas era muchísimo menor las tribus eran muchísimo menor entonces o sea de esa forma está un poquito más equilibrada la población los nativos los nativos de Ecuador fueron todos al unísono Ecuador Colombia que se fundía el Imperio Inca llegaba hasta la frontera con Colombia pero en el sur pero solamente en el sur en la parte del Imperio Inca la conquista quiere decir que la conquista del Perú fue prácticamente la conquista casi que de nativos de lo que luego fue Nueva Granada la Nueva Granada fíjate que se conquista independiente la Nueva Granada se conquista independiente al Virreinato del Perú la Nueva Granada hay hay diferentes expediciones inclusive hasta avanzado el siglo XVII ya no quiero decir eso en la parte del Chocó ¿no? la parte del actual Chocó de donde es la vicepresidente colombiana actual esa es una conquista que se hace con Felipe IV ajá con Felipe IV en el siglo XVII otro ancestro directo mío es enviado por la corona para la conquista él ya había desempeñado en diferentes cargos en la Nueva Granada y hace la conquista del Chocó y eso estamos hablando casi en la segunda mitad ya pero cuando yo quiero decir que de Nueva Granada es porque lo que ahora es Ecuador pertenecía a Nueva Granada y los nativos de Ecuador fueron uno de los grandes colaboradores para conquistar el Imperio Inca ten en cuenta que el Imperio Inca eran 180 españoles o 150 claro y todos los demás eran nativos claro lo que pasa es que la Nueva Granada realmente era la capitanía de Venezuela y el actual territorio de Colombia yo pienso que el Ecuador estaba muchísimo mal ligado al Pirreinato del Perú forma parte de la Nueva Granada y lo mismo y Panamá pero pero fue diferente yo sí creo que la conquista de la Nueva Granada fue distinta al resto de conquistas y más a la de México evidentemente lo fue evidentemente lo fue ¿el dato de Filipinas lo conocías Joana? no no la verdad no Alberto pues los protagonistas fueron los indios taxaltecas bueno con Miguel de Legazpi que se juntan para vencer a los aztecas sí sí no pero eso fue en México en México pero luego en Filipinas no eso no lo sabía porque Legazpi cuatro españoles y todo lo demás eran taxaltecas y demás pueblos lo que no te puedo ser más precisa de hecho si lo piensas bien desde Puerto Rico hasta Filipinas y desde Alaska hasta la frontera de Nicaragua no de Costa Rica con Panamá todo eso se dirigía desde México capital eso era el Virreinato de Nueva España sí 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 hasta allá después la independencia todavía hasta 1824 si no mal recuerdo Centroamérica hay una Guatemala todavía era parte de México independiente Guatemala se separó que ya después se separa y bueno el tema también de desde Colombia y parte es el tema de la Amazonía que también fue muy muy complejo digamos ahí también y lo que se llamaba la Guayana española fue muy muy complejo pero la independencia para Colombia supuso que Brasil le pegara un bocado enorme a Colombia en el área de las zonas claro sí 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 si no Colombia ahora sería mucho más grande sí sería tendría un pedazo más grande pero mira yo os quiero poner una situación esta situación es que el Virreinato de Nueva España fue el centro el centro neurálgico de la globalización mundial del comercio el comercio la ruta de la seda se había roto en Europa por el imperio otómano Europa estaba debilitada por las epidemias de peste habían llegado a perder el 30 entre el 30 y 50% de su población sobre todo en el centro y norte de Europa Europa estaba casi condenada a desaparecer o acabar mirando a la Meca bajo las imposiciones del imperio turco que ya en 1453 habían conquistado lo más rico y poderoso de Europa que era el imperio bizantino entonces España que recientemente había podido expulsar el Islam buscó la ruta de la seda dando la vuelta al mundo bajo la supuesta teoría de que la tierra era redonda que eso era una cosa que se sabía pero no estaba clara no estaba demostrada ante esa motivación que fue la que justificó la que explica el descubrimiento de América es la que posibilitó llegar a poder comerciar con China a comerciar con las especias que varían más que el oro así es entonces todo ese comercio de especias que estaba cortado con Europa por la vía oriental pues se recuperó y se revitalizó Europa una con el comercio que se reestableció cuando España lo globalizó a través de Nueva España a través de México y a partir de ese momento pues según testimonial Humbold México se convirtió en la máxima potencia económica mundial cuando digo México quiero decir Nueva España disculparme el vicio todo eso fue automáticamente arruinado por la inconsciencia de aquellos que por una parte que pensaban que separándose iban a ser más libres y por la inconsciencia de aquellos que no fueron capaces de aceptar el ser gobernados por una constitución que incrementaba el nivel de libertad y sacaba al rey de la soberanía y le daba la soberanía al pueblo que eran las grandes novedades que le daba al mundo hispano la constitución de 1812 y sacaba al clero del poder casi hegemónico que tenía en la política dejaba de ser un estamento político toda aquella riqueza que no solo enriquecía a México sino al resto al resto de América porque solamente en el siglo XVIII hubo el incremento del comercio entre América la América hispana y Europa llegó a crecer un 600% había momentos que el crecimiento era de un 600% por eso iban como locos los contrabandistas ingleses a vender sus mercancías en América todo eso fue arruinado de un plumazo por el egoísmo la inconsciencia y la ignorancia de ciertas élites ciertas élites que coinciden con ser las subfrutuarias del tráfico ilegal de mercancías de contrabando y del tráfico de esclavos esos son los que comerciaban con Inglaterra y los que luego se asociaron con Inglaterra hasta el extremo de meter ejércitos mercenarios ingleses a combatir contra sus propias compatriotas esa es la base la fundamento de la ruina de los países hispanos pero tú ves cualquier película de Hollywood y los buenos eran los piratas los buenos eran los contrabandistas los traficantes de esclavos y los malos eran los españoles que eran los que habían convertido el mundo hispano en un emporio de riqueza solo te tengo que dar un dato de que un minero de Nueva España ganaba cinco veces más que un minero de Inglaterra que un trabajador que un trabajador vulgar de Nueva España ganaba cinco veces más que cualquier trabajador de cualquier colonia inglesa que había más vehículos coches a caballos en México capital que en la mayoría de las ciudades de Europa todo eso que estaba testimoniado por Humboldt con datos además con una particularidad era una economía de comercio de producción de consumo no era una economía esclavista la esclavitud en México era del 0,2% era irrelevante donde más esclavitud hubo fue en el Caribe en Cuba concretamente llegó al 30% cuando hablamos de la esclavitud en Estados Unidos era el 70% en las colonias inglesas y francesas del Caribe pasaban del 90% la esclavitud o sea si tiene algo de honorable pues la forma de gobernar de España es que creó una economía real no una economía de extracción de riquezas y de esclavitud de sus productores al contrario de hecho es que los mismos esclavos tenían derechos un esclavo podía demandar a su dueño solicitar un cambio de dueño no podían separar las familias era legítimo en aquella época los castigos físicos pero a un esclavo no le podías hacer sangre en un castigo físico no le podías amoratar si no te podía denunciar por malos tratos si por ejemplo en la nueva Granada que la esclavitud que probablemente hubo fue en los puertos en Cartagena solamente Simón Bolívar tenía los mil esclavos no te digo más pero en el interior nunca hubo en el interior es que no hay un negro en el interior en el interior ni en Popayán ni en Santander tú no ves un descendiente afroamericano afro no lo ves es que no existió pero fíjate el dato Simón Bolívar tenía dos mil esclavos pero en la Capitanía allá en la costa en la costa pero pero es decir a todas las ciudades del nuevo reino donde Granada no hay es que no hay un apro es que los apros luego se concentraron en el chocón no lo hay o sea no hay ninguno entonces ya pero tú ahora ves cualquier serie de televisión ves cualquier película o simplemente consultas el sistema educativo de cualquier país hispano incluyendo Estados Unidos y lo que le enseñan a los niños desde el colegio y la universidad es que la hispanidad era un infierno claro no pues es que comienza con con las con las ilustraciones de de Lucas Kranach ¿no? Johanna sí ¿tú después de cursar tus estudios eras consciente de la historia real de de México? bueno más que nada ya después sobre todo más quizás ya en la universidad y demás pues es esta inquietud de ver diferentes enfoques ¿no? de ver diferentes enfoques ¿en la universidad qué te enseñaban? ¿que los libertadores sean buenos? ¿que los mexicanos sean oprimidos? pues de bueno ¿tú tienes una película de buenos y malos? no yo creo que yo creo que y bueno yo también como académica que soy y que les digo a mis alumnos la historia no puede ser maniquea Alberto yo sé que para para el entendimiento es mucho más fácil el aprendizaje a través de lo dual bueno malo blanco negro pero yo les digo a mis a mis alumnos que que eso ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos ¿no? entonces hay que no se puede no se puede tener esta historia maniquera ya ¿a ti te enseñan que la fuente el origen de los derechos humanos fueron las leyes de indias? ¿la historia de Francisco de Vitoria? fíjate que que yo creo que el eso es más que nada por la universidad en la que estoy Alberto pero yo creo que el personaje de Francisco de Vitoria no es conocido acá yo lo conozco porque pues bueno por donde trabajo el símil es la universidad de Francisco de Vitoria pero no es Francisco de Vitoria es desconocido acá a pesar de que fue pues un personaje bastante relevante para el tema también ¿no? de derechos humanos y demás por supuesto se puede llamar el padre de los derechos humanos de los derechos humanos sí 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 bueno Francisco de Vitoria y la legislación de indias porque fíjate fíjate que ya en 1500 se prohibió la esclavitud de los nativos en 1509 se promovió los matrimonios interraciales no aquí fueron un delito penal fueron un delito penal en Estados Unidos hasta 1967 aquí donde aquí lo que sí yo le se nos hace leer y todo es este es este libro de la visión de los vencidos la visión de los vencidos y y y bueno y hay que decir que que bueno hoy por hoy Alberto pues hay hay movimientos muy no pro pues pro derechos humanos pro indigenistas y bueno y y donde se 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 presenta se presenta casi casi también no a Cristóbal Colón como un genocida etcétera estamos Alberto en general en todos los aspectos muy no nada más en el conocimiento de la historia en términos políticos en muchos aspectos muy en los polos y en muy en los extremos Alberto entonces entonces me parece que que eso hoy por hoy es un problema entonces este y hay mucha mucha yo creo que hoy también hay mucha mucha corriente de 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 defender que digo está bien lo autóctono y demás pero sí de sí como se dice sí sí una historia de de pues todo lo lo español es lo peor que le pudo haber pasado acá ¿no? que está mal ¿ves la imagen que estoy poniendo ahora? sí 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 Francisco Suárez ¿lo conocías? no 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 estas eran las enseñanzas que recibían los reyes de España los gobernantes no tienen un poder absoluto y los súbditos tienen el derecho a resistir a un gobierno piránico sí sí pero todas estas todas estas cosas todas estas enseñanzas Alberto no sé la verdad aquí en en México no se enseña y además cada vez menos y más hoy por hoy que que el gobierno en turno quiere justificar o quiere tener legitimidad y entonces en aquella época se conocían y esa es una es una explicación de por qué Europa estuvo plagada estuvo plagada de levantamientos de alceamientos de los campesinos contra sus gobernantes y en España la única revolución social que hubo tras la conquista de América fue porque prohibieron los sombreros de la ancha y prohibieron el usar capas capas largas prácticamente hubieron dos más la guerra de la germanía y los y los comuneros pero eso fue contra Carlos primero y por otras razones en toda Europa pues ya sabemos lo que pasó decapitaron a Luis XVI le capitaron al rey que fue Enrique IV y hubieron dos guerras civiles por lo menos en Inglaterra mataron a dos reyes de Francia o tres y salen los libros que quemaban porque les achacaban que eran los causantes de todo eso los libros que habían escrito los jesuitas españoles ¿Sabías qué pasa me parece Alberto que y es eso creo que es un mal que hay que tratar de no seguirlo haciendo como que se estudia sobre todo la historia muy fraccionada Alberto muy a ver qué es lo que está pasando acá no se estudia lo que procesos paralelos de lo que estaba pasando en España solamente se nos enseñaba qué estaba pasando en España cuando cuando pasa que Napoleón llega a España y no quita la monarquía y demás y gracias a eso en Hispanoamérica se puede independizar y que bueno que aquí cierta élite no quería si se nos ha enseñado que cierta élite aquí en México no quería la independencia de México sino querían que se restaurara la monarquía en España eso sí se nos sí se nos enseña pero pero ya mira un detalle mira un detalle mira un detalle Juan de Mariana fue un personaje excepcional de hecho a él le encargaron la redacción de la redacción de un libro para adoctrinar al rey Felipe III adoctrinar o instruir en lo que era el gobierno no y mira bajo qué premisas bajo qué premisas educaban a los que iban a ser los reyes de España reyes y príncipes y la aristocracia el poder político no es divino ojo en el siglo XVI por tanto el gobernante no es dueño de sus súbditos ni de sus posesiones así es si éste se convierte en tirano es decir aquel que piensa que todo es suyo y se apropia de todo o sea el expropiese promulgando leyes y actos injustos sus súbditos tienen legitimidad para rebelarse contra él y recuperar sus derechos originales e incluso eliminarlos si fuera preciso aunque éste hubiera heredado legítimamente la corona o fuera católico los reyes sabían que uno de los derechos que tenían sus súbditos era a rebelarse contra la tiranía que eso es lo que sucedió cuando Napoleón nos impuso a su hermano como rey arbitrariamente así es que no solo pasó no solo pasó en España también pasó en América porque los teóricos alzamientos de América el caso del cura Hidalgo era en favor de Fernando VII así es exactamente exactamente muchos de ellos no querían por lo menos aquí en México no querían la independencia de México hay declaraciones de lugartenientes de Simón Bolívar que decían que la guerra ellos tuvieron que hacerla contra el pueblo contra los negros contra los muratos contra los nativos contra los criollos porque la guerra fue la independencia fue la voluntad de algunas élites enriquecidas fue el pueblo de Nueva Granada el independizarse de España que además está mal dicho el independizarse de España porque es que España no era lo que es ahora ahora podrían decir que es la península España éramos todos porque todos gozábamos de un código legal y civil que nos igualaba de venido de las siete partidas de Alfonso X el sabio sí 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 pero pero esto no lo sabe nadie en América más que nada porque no lo enseñan en las universidades no no nunca lo han enseñado ni en las universidades ni en los colegios o escuelas como le dicen en México nunca lo han enseñado siempre en la historia republicana la historia en donde ponen a y de una a Urivar en donde ponen a todos estos en la de México pues en donde ponen a Hidalgo y demás una visión una visión y siempre mostrando que la independencia se dio porque una visión de víctima Alberto sí porque no no porque las cosas no estaban bien nos educan como víctimas porque supuestamente los criollos no tenían oportunidades y se creó esa cosa del criollo no porque yo creo yo 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 me niego a pensar que un habitante de Santa Fe o de Tunja o de Popayán se sintiera criollo o sea yo no yo me niego a pensar eso yo pienso que la palabra de criollo es una invención republicana no sé yo la que realmente el tráfico de personas a ver mira yo tengo yo tengo en genealogías nuevos funcionarios españoles que estaban llegando hasta el último momento hasta el siglo dieciocho al último momento y vínculos matrimoniales con 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 supuestos criollos es decir que ya llevaban más generaciones pero yo no creo que los criollos se sintieran criollos ni que hubiera esa diferencia que porque usted nació aquí y yo vengo de España porque es que eso fue lo que nos vendieron lo que nos vendieron era que los que venían de España eran unos tiranos y los que ya llevaban una o dos o tres generaciones o más eran oprimidos por los que venían de España cuando yo creo que eso no era porque también por genealogía lo tengo como muchísima gente iba y venía a la península atravesaba el Atlántico dos, tres, cuatro cinco veces en el trayecto de su vida se casaban en España el mismo el tal Bolívar este se casa en España es decir el fenómeno de los indianos un indiano era un español que vivía en las Indias exacto indiano era un español que vivía en las Indias pero no existía la diferencia entre criollos y eso fue una invención para para legitimar y justificar las repúblicas que surgieron a partir de todo esto y que se le tenían relegados y que porque es que lo que nos vendieron era que éramos ciudadanos de segunda categoría eso fue lo que nos vendieron lo cual es completamente mira la segunda categoría Suárez argumentó que el poder emana del pueblo no de Dios o del Rey y esta idea fue recogida por los filósofos de la Ilustración quienes defendieron que la soberanía reside en el pueblo no en el monarca gracias esa idea que nos la venden los anglosajones y los franceses como que vienen de la revolución francesa o de los filósofos como John Locke fueron simplemente copiadas por los anglosajones ¿de dónde? de la escolástica hispana la escolástica hispana fue la fuente que nutrió a lo que después llamaron la ilustración y que nos venden como el gran paradigma de la liberación del mundo la ilustración la diferencia es que sin necesidad de hacer constituciones España era un país que era infinitamente más libre que el resto de Europa ¿os acordáis del contrato social? otro de los hitos otro de los hitos de de Jean-Jacques Rousseau pues Francisco Suárez estableció los cimientos para el concepto del contrato social al argumentar que el poder político emana del consentimiento de los gobernados pero esto era una tradición que ya venía desde la edad media el rey era proclamado bajo la premisa de que vos sois más que nos pero nos todos juntos somos más que vos esto ¿qué quería decir? quería decir que somos nosotros los que te ponemos como rey por encima muy por encima del concepto de tu derecho divino a reinarnos eres tú el que tiene que servirnos a nosotros y no tienes derecho a ejercer ninguna tiranía tú no reinarás mientras no te conviertas siendo un tirano no sé si me explico esto no lo comprendieron en Inglaterra hasta finales del siglo XVII que le cortaron la cabeza a un rey y en Francia hasta finales del siglo XVIII hasta que le cortaron la cabeza a otro rey en España no hizo falta cortar de cabezas a ningún rey aunque no habría estado mal cortársela a Fernando VII la verdad porque Fernando VII cuando él mismo había cesado como rey él había había renunciado a seguir siendo rey de España cierto es que bajo coacción pues cuando España no tenía rey promulgó una constitución la de 1812 que a los dos años de ser restituido como rey él la abolió y se quedó como rey absoluto y ahí empezaron los conflictos en España hasta 1820 en que se recuperó esa constitución y esa recuperación de la constitución fue el detonante el revulsivo para la inmediata independencia de allá donde tenían control las élites privilegiadas que es Nueva España y Nueva Granada ¿qué quiero decir? que nuestros sistemas educativos y los medios de comunicación de los países hispanos le están haciendo un flaco favor a los hispanos de ambos hemisferios destruyendo su propia autoestima vendiéndoles la mercancía de que somos un pueblo víctima que fuimos tiranizados por los españoles por 300 años que simplemente vinieron aquí a robar a saquear a matar y a violar ya está le sacas de ahí y no tienen otro discurso pero realmente en los programas educativos hablan de antes del periodo hispánico y en dos hojas pasan el periodo hispánico al poshispánico y no dicen nada solo dicen que fuimos víctimas por 300 años de robo genocidio saqueo y saqueo por unos bárbaros que vinieron a llevarse el oro eso es en síntesis lo que le enseñan en todos los colegios a todos los niños de Hispanoamérica y de Norteamérica por eso pasa que cuando hay un conflicto social en Estados Unidos no tiran las estatuas de sus propios criminales van a tirar las estatuas de Colón y las estatuas de Frei Junipero Serra para el general Caster no le tumban la estatua no sé si me explico entonces yo lo que quisiera es que dentro lo que rogaría que dentro de vuestra labor docente que influyáis a vuestros compañeros a plantear una historia que no destruya la autoestima de los hispanos que no les haga sentirse los acomplejados que tienen que someterse a los ingleses a los anglosajones porque es que son mejores porque ellos vivían en un entorno de justicia mientras nosotros seamos unos oprimidos esa mercancía ideológica que se imparten todos los colegios y universidades de América realmente es veneno para la mente de los hispanos es un veneno que lo que hace es acomplejarlos destruir su autoestima y su amor propio y sentirse víctimas con el victimismo se explota la demagogia y con la demagogia siempre sale el salvador como eres tan pobre y eres tan víctima tranquilo que vengo yo y te salvo y a esos españoles malos ya les exigiremos perdones que nos pidan perdón de momento el papa que tenemos ya ha pedido perdón el día que España lo haga igual me quito el carnet de español porque España solo puede estar orgullosa no hay país en Europa que haya sido tan creador de prósperas civilizaciones los demás países de Europa se han limitado a cometer genocidios y a saquear económicamente allá donde han estado por donde pasaron franceses e ingleses no han dejado no han dejado ninguna riqueza ni siquiera un buen recuerdo y solamente son prósperos los países donde exterminaron a los nativos ¿dónde? Australia Canadá Nueva Zelanda Nueva Zelanda aún exterminaron solo a la mitad pero el resto de colonias la India quedó arrasada la dejaron arruinada y la India era y la India era más rica que Europa y China también de China ¿qué dejaron? convirtieron en drogadictos a todos los anglosajos a todos los chinos y les arrasaron con todas sus riquezas y China se ha recuperado ahora hace de 30 años a esta parte entonces lo primero que tenemos es que recuperar la autoestima porque nosotros sí que podemos estar orgullosos de lo que hemos sido ese es el mensaje que no le enseñan a la gente ni los medios de comunicación ni las producciones audiovisuales culturales de ese cine y televisión solo victimismo desgracia que somos pobres que somos malos que somos los narcotraficantes que somos los que traficamos con niños y que somos los malos de todas las películas que lo bueno el bueno es el héroe americano ese es el mensaje que tenemos que combatir porque mientras nosotros no creamos en nosotros mismos seguiremos lo que somos una desgracia de civilización que podemos aspirar a competir con los países africanos que es al nivel del que estamos muchos de nosotros no todos es una vergüenza que un país como México que es tres veces España en territorio que es tres veces España en población que tiene infinidad de recursos naturales tenga un producto interior bruto similar al de España que no tiene nada de eso el producto interior bruto de España es prácticamente como el de México un estilo y eso pues es una razón más para sentir vergüenza que para estar orgulloso de haberse independizado y que somos libres entonces un poquito ese es el mensaje que yo creo que debemos de tratar de irradiar como sea sobre todo en el colectivo de los docentes porque los docentes son en parte culpables de enseñar una falsa historia fundamentada en el pero el problema es que es una cuestión de estado no sé cómo funciona en México pero en el caso bueno hay algo todavía más dramático y es que en la América Hispana han venido quitando las cáteras de historia las han venido quitando y ahora las van a volver a poner pero es una historia donde ni siquiera van a mostrar o muestran la época virreinal yo creo que porque no les interesa si hacemos un estudio es que no les interesa Julio si muestran la época virreinal tal y como fue tendrán que explicar por qué vivir en la miseria ahora por qué hay tanta pobreza por qué estamos subyugados a la hegemonía y el capricho de la vitalidad de lo que le dé la gana al vecino del norte si los gobiernos no 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 pueden enseñar eso y además el mito fundacional tiene que existir o sea el mito fundacional mientras existan estas repúblicas nunca lo van a quitar y yo creo que que si un docente ahí dice lo que Bolívar era que era un asesino pues el tipo hasta ese día trabaja en el en el en el colegio ¿no? o sea que es un genocida que mató españoles más de 100.000 en la capitanía de Venezuela más los indígenas de pasto en ese momento se cae el mito fundacional es que el mito fundacional de Colombia se llama Jiménez de Quesada y el de México se llama Hernán Corto no desde luego claro mientras no reconozcan esa evidencia no van a reconocer nada claro pero pero ve y le dices tú eso al ministro de educación y el ministro de educación es que eso es lo que sería interesante realmente ¿no? que se pudiera llegar al nivel es que si no se dice esto como público en el momento en que se llega oiga ¿sabe qué? es que nosotros nos equivocamos haciendo esto el mismo Bolívar por asesino que fuera y todo reconoció que se había equivocado claro hemos ganado en el mar murió miserable en una en una casa rentada por un español un español que le dejó casa y cama para que se murieran sí, sí, sí la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta bueno, un español no, un personal porque este tipo también era igual de español pero bueno tú sabes que Pablo Victoria hizo una investigación que eso sigue es completamente cierto y es que la familia Bolívar tenía dinero pero hasta ahí no más se le ha tratado de trazar la genealogía llega y parten del odio a los españoles es porque durante 100 años trataron de buscar un título novia y nunca lo porque no reunía las condiciones no, nada no reunía nada no, no es que por ninguna parte todo partió de un resentimiento sí, sí por ninguna parte lo tenía y ni siquiera y tampoco se casaron con con nadie que podría llegar a la pero todos fueron grandes funcionarios como si había muchas personas en la nueva Granada en la actual Colombia no no, no, no para nada ¿no? sí entonces pues bueno claro yo creo que llevamos ya una hora y 50 minutos para una hora que tenía programado y creo que nos ha salido un gran programa con un gran debate así es yo quisiera que dedicáis unas palabras como conclusión de todo lo que hemos hablado tanto Julio como tú Joana y ya con esto nos despedimos de nuestra audiencia no, pues yo cerraría que bueno al final del día la educación es muy importante nada más que siempre es un un elemento que que se usa de forma para de propaganda para legitimar pues también para legitimar poder y demás entonces hay que hay que aprender y a buscar pues diferentes fuentes Alberto con eso yo yo me quedaría pero las diferentes fuentes tienen que aportar a los docentes que son los que tienen acceso a ellos claro sí saber los que se convierten en cómplices y quedan en la midocridad como docentes porque el docente una de sus principales funciones es la de investigar para poder enseñar la verdad no enseñar el interés político sí sí pero pues hoy hoy cada vez es más fácil el acceso a las diferentes fuentes como tú dices hay que saber orientar hay que saber orientar con esta variedad de fuentes antes solamente era un libro de texto o era una fuente que era muy difícil acceder a fuentes de otros países y demás entonces hoy las fuentes son cada hay más apertura de fuentes pues yo lo que te prometo es que te voy a machacar tu whatsapp a fuentes con mucho gusto parece una amenaza pero es una promesa con mucho gusto te voy a aportar fuentes que te dejarán obnubilada de manera que tus alumnos no se puedan quejar de falta de fuentes eso me parece me parece perfecto gracias muy bien joana julio como resumirías y como concluirías las tesis que hemos debatido mira yo quiero dar un mensaje muy optimista en el sentido en que yo pienso que vamos por un muy buen camino que todas estas ideas hispanistas que tenemos a través de todas las publicaciones que se hacen de las películas que se están haciendo no solamente están quedando en España yo pienso que también están llegando de una u otra forma a los diferentes países de la América Hispana el hecho incluyente con la América Hispana por parte de su majestad el rey es vital y por ejemplo cuestiones estupendas como en los discursos de Vox en donde él siempre incluye a la América Hispana yo pienso que aparte de la educación de los niños vamos por un excelente camino todas las personas que están aquí en España yo me he topado con uno que otro colombiano en el Uber en unas partes y aparte de residir acá se sienten hispanistas y se sienten tan españoles que si uno les cuenta esta historia en lo más mínimo le dicen claro, claro, claro no es que esto fue así es que nos la dieron mal yo pienso que vamos por un muy buen camino así los ministerios de educación y las secretarías de educación no permitan enseñar la historia real yo sí pienso que esto está llegando muy lejos está llegando viral el hecho por ejemplo de hechos insignificantes aparentemente insignificantes como que en el escorial en la tienda en la tienda del escorial estén en los libros de de María Elvira Roca Barea de Gullo de Ibañez ese tipo de cosas está llegando a la gente y a la gente así le hayan vendido la leyenda negra yo sí veo una luz veo una luz muy grande y la labor de España que está haciendo es realmente fenomenal o sea para para difundir el hispanismo y cada día la gente por lo menos se hace la pregunta mi hija por ejemplo ya para cerrar que me dijo cuando yo le comencé a hablar de esto ella me dijo oye yo con mis amigas estaba más pequeña fue hace unos años me dijo yo sí con mis amigas nos preguntamos hace por qué fuimos tan estúpidos de independizar los de España o sea yo pienso quiero dar ese mensaje positivo que que toda esta labor vamos por un buen camino no sé cuántos años nos tome más pero pero poco a poco se está dando a conocer todo esto aunque hay muchas personas en el sector académico por ejemplo también que me he encontrado yo contra una pared como diciendo hombre no me venga con esto que eso pasó hace 200 años eso para qué no sirve si ya esto no tiene remedio no es que sigue pasando ahora las consecuencias las consecuencias cumplimos ahora la postura es ya esto no tiene remedio pero pero aún así yo creo que que vamos por un buen camino vamos por un buen camino quiero dar ese mensaje de optimismo con eso para finalizar muy bien Julio pues muchas gracias Julio y Joana yo creo que para no aburrir a nuestra audiencia debemos de despedirnos y y creo que tenemos que que retomar retomar esta esta labor que hacemos de difusión de la verdad histórica y de la realidad de nuestros países porque no es posible no es posible que tengamos tan poca influencia en el mundo que el mundo vaya al capricho de las disputas entre rusos y chinos contra norteamericanos y europeos no significa que tengamos que aislarnos ni apartarnos del resto del mundo pero tampoco significa que tengamos que ir al retortero del capricho de otras civilizaciones tenemos que tener nuestra propia voz y nuestro propio peso e influencia en el resto del mundo y para ello lo primordial es abolir nuestras fronteras en un principio bajo la premisa económica y luego unificar instituciones como el poder judicial como una política económica común como una política exterior común y la creación de una moneda común que nos haga nos posibiliten no tener que depender del dólar porque esa dependencia es alimentar la de comer al demonio si tú y yo comerciamos con dólares a quien estamos haciendo gordo y enriqueciendo es a quien nos debilita precisamente si tú y yo comerciamos con nuestra moneda bajamos nuestros costes incrementamos la economía de escala y los problemas de inflación de los norteamericanos los tienen que solucionar ellos no se los tienes tú porque el valor de la moneda norteamericana es un valor fiduciario que se fundamenta en la fe y de esa fe y esa fe es hace que se incremente la moneda en base a la oferta y la demanda cuando mayor demanda hacemos los hispanos de dólares más encarecemos la moneda norteamericana de manera que los norteamericanos con la mera fabricación de papelitos que ahora ya ni los fabrican obtienen gratuitamente productos y servicios que tienen un valor real y que les prestamos el resto de hispanos todo lo que comerciamos con Estados Unidos y nos pagan ellos con su moneda es productos de valor real que se los estamos vendiendo gratis bajo la ilusión de que esos papelitos tienen un valor y esos papelitos valen lo que vale la demanda que tienen fundamentados en la ley de la oferta y la demanda la ley natural porque la oferta y la demanda no se puede regular solo se puede liberar y no vivimos en un mundo libre porque la moneda norteamericana está impuesta arbitraria y coactivamente que tiene sus ventajas porque tenemos una moneda estable para comercial vale es que una moneda hispana tendría un valor intrínseco y nos posibilitaría comercial igualmente y comerciaríamos con valores reales no con el valor que nos imponen otros países esto hay gente que no lo encaja en la cabeza pero es la base fundamental de que los países hispanos recobremos la influencia que nunca debimos de perder en el mundo el tener una economía común un mercado único que nos posibilite tener una moneda única para todos y no estar al retortero de las vicisitudes de otros países y con esto con este con este rollo que os he soltado perdonar mi insistencia y si me pongo pesado me despido de todos los hispanos de ambos hemisferios deseándos y pidiendo a todos que difundáis nuestro mensaje por todo el mundo somos un pueblo único y merecemos estar unidos ese sería el mensaje ¿por qué? porque nos beneficiaría a todos no solo económicamente sino también moralmente porque para que un pueblo sea próspero también tiene que tener autoestima si tú no tienes autoestima no te levantas todos los días a trabajar para poder sacar a tu familia adelante y si tú no te levantas todos los días a trabajar para sacar a tu familia adelante tampoco seas casa adelante a tu país en fin un placer haber estado con vosotros Joana Julio y amenazamos con volver hasta pronto a tu familia a tu familia a tu familia Gracias por ver el video.